Gracias compañeros, me encuentro con el diputado Renan Inestrosa del Partido Nacional. ¿Qué interpretación le dan los diputados nacionalistas a las reformas que presentó el Partido Libertad y Refundación anoche? Y bueno, ¿cuál es el camino que prácticamente se toma hoy para el tema de la reelección? Bueno, sobre la propuesta del diputado Jorge Calix para que se permitan las candidaturas por consenso a lo interno de los partidos políticos, esto coincide con otra propuesta del diputado Antonio Rivera y me parece que no es algo nuevo. Eso ocurrió en las elecciones internas del 2012, que se presentaron candidaturas por consenso en el Partido Libre y en el Partido Liberal. Si se reforma la ley electoral para poder permitir que esto aplique para todas las elecciones y para todos los partidos políticos, pues entonces creemos que va a ser algo beneficioso y no estaríamos en eso de reformar la ley electoral cada cuatro años. Así que quede ya de una vez por todas y que sea de aplicación general. Pero estas reformas le dan vía libre para que en el caso de los movimientos internos del Partido Nacional puedan optar para que Juan Orlando sea el candidato. No es que le dan la vía libre, porque la vía libre ya la tiene. Ya la Corte Suprema de Justicia se pronunció, inaplicó los artículos que prohibían la reelección, se quitó el artículo 330 del Código Penal que penalizaba hablar sobre estos temas. La vía libre ya está. Lo que da vía libre es para que se puedan presentar en más de un movimiento. La fotografía, el nombre de un candidato, puede ser presidencial o puede ser de diputado. Vayamos al fondo de esto. Estas negociaciones al más alto nivel entre libre y nacionales, ¿les permitirá entonces a libre tener magistrados en el Tribunal Superior de Cuentas y en el Tribunal Supremo Electoral? Realmente no lo sabemos, ¿verdad? Es que está una propuesta también, ayer se presentó por parte de uno de los diputados del Partido Libertad y Refundación, pero hay como 10 propuestas que se han venido planteando en el Congreso Nacional sobre la necesidad de ir reformando la Constitución de la República y que aumente el número de miembros del Tribunal Supremo Electoral. Esta es una propuesta de hace muchos años y ahí está esta propuesta. El presidente la turnó a una comisión dictaminadora y vamos a ver si se logran los 86 votos que son necesarios para poder reformar en esta legislatura la Constitución y ratificarla en la siguiente legislatura. El diputado Renan Inés Rosa esta mañana con nosotros. Compañeros, con este informe, con imágenes de Daniel Espinosa, retorno con ustedes.